¡Que viva Timoteo Palacio! Cada asociación llegó con una propuesta en las afueras del cuartel San Carlos en la colonia Laico. Nosotros como Facucet estamos pidiendo a Timoteo Palacio porque somos la coordinadora más grande a nivel nacional. Para que nuestros presidentes que los van a representar en la media negociación para que puedan ser entregados nuestros beneficios, el cual ya fue firmada la ley de veteranos de guerra y estamos pendientes esperando que el gobierno los cumpla. La ley de beneficios y prestaciones sociales para los excombatientes que participaron en el conflicto armado, aprobada en noviembre del año pasado, exige la conformación de una comisión administradora de beneficiarios, punto que hoy tenía divididas a las asociaciones. Esa es estrategia del gobierno, tener dividido a los sectores. ¿Para qué? Para el gobierno sobornar a los líderes que están adentro y decirle, mira, te voy a dar 50 mil vos, 50 mil a vos y 50 mil y anda a decirle a los veteranos allá afuera que solo les vamos a dar una limona. Expresan que no representan los intereses de todos. Pero no queremos a ninguno de la Coordinadora Nacional ministrando los beneficios y los derechos del veterano. No queremos a Manuel Rodríguez, no queremos al Puma ahí porque son corruptos, son ladrones. Los miembros del Comité Coordinador de Veteranos Militares también mostraron su descontento al no ser tomados en cuenta. ¡Veterano! 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 La Comisión Administradora de Beneficiarios estará conformada por un representante y suplente del Ministerio de Gobernación, Salud, Educación, Hacienda, Defensa Nacional, Fonavipo, del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados, a consecuencia del conflicto armado y del ISTA. Al menos así lo dice la ley. Definitivamente hay gente que no representa los intereses de nosotros porque nosotros pedimos el derecho y los beneficios para los veteranos. Nosotros no somos políticos sino que buscamos el fin y el objetivo son los beneficios para el sector de veteranos de guerra y la Fuerza Armada. Para El Noticiero, Kelly Mazariego.